I don't care, I love it, I don't care Finalizando una nueva semana, aquí está nuevamente la cápsula Famarazzi de la prensa gráfica Yo soy Héctor Acosta, su anfitrión, aquí le traigo la información más calientita del mundo de los famosos Iniciamos con la guapísima Scarlett Johansson, que imagínense, es considerada ahora la actriz mejor pagada de Hollywood La actriz Escúchelo Bien recibió 40.5 millones y su más reciente trabajo fue interpretar a la viuda negra, la super heroína de Avengers Infinity War A Johansson le sigue a Angelina Jolie, quien tuvo ganancias por 28 millones de dólares, la mayor parte por su participación en Maléfica 2 Dejando el tercer sitio para la guapa Jennifer Aniston, quien todavía recibe residuales de la serie Friends Y ganancias por ser la imagen de algunas firmas conocidas de cosméticos, dejándole ganancias por 19.5 millones de dólares Ellas dominan, como ven, el top 3 para este año Bueno y todos sabemos que Thalía es una de las cantantes y actrices más activas en redes sociales Pero que cree, hay un grupo en Facebook que quiere quitarle a toda costa el celular porque ya están hartos de todos los videos que ella sube Aunque no lo crea usuarios de Facebook e Instagram, ya han anunciado una marcha contra Thalía En Facebook se ha creado, le dije, un evento invitando a una marcha para pedir que la intérprete Desde esa noche deje de realizar constantes publicaciones en redes sociales Se llama Marcha para que le quiten el celular a Thalía Aseguran que la cantante ya está muy mayor para estar haciendo cosas de Millenials Por lo que exigen de que por favor se le decomise el celular Sin embargo, seguidores de La Mexicana censuraron la iniciativa Y han dicho que deben dejarla hacer Que ella no le hace nada a nadie Bueno y le comento que Selena Gomez vaya que desató el furor en las redes sociales Se olvidó un poquito de ser recatada Y vaya tanga que nos mostró en sus vacaciones Selena Gomez hizo esta candente sesión de fotos a bordo de un yate Se ganó más de 7 millones de me gusta en Instagram Así como comentarios que elogian su belleza, sus curvas Ya que pocas veces se ha atrevido a destaparse de esta manera La foto sigue ahí, dando de qué hablar de la sensualidad de la cantante ¿Será una manera de decirle a Justin Bieber que se perdió todo eso por casarse tan apresurado? Vaya usted saber Bueno, claro, mensaje que le mandó Selena Gomez a Justin Bieber Diciéndole, papayito, todo esto te perdiste Obviamente no le dijo eso, pero eso dejó entrever Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres A que durante este fin de semana vayan a cualquiera de las cuatro sucursales de Rufians Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Ahí tienen una amplia gama de servicios Para que usted se consiente y regrese al trabajo como rey Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!